Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. En este capítulo vamos a conocer a Dragonfly, una escuela de Bogotá muy reconocida por su desempeño en los equipos femeninos en los últimos años. Adicionalmente, este año tienen muchas niñas seleccionadas para el equipo femenino que nos va a representar como Selección Colombia 2023-2024. Acompáñenme a ver cómo nos fue en este entrenamiento. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Sandra y Juancho, somos los dueños de Dragonfly All Stars. Nos conocimos y formamos esta gran familia que se llama Dragonfly. Bueno, nosotros como Dragonfly ya llevamos cinco años. Comenzamos entrenando en un parque y hemos ido creciendo hasta tener lo que hoy ustedes están viendo, que es nuestro gimnasio Dragonfly Gym. Vamos a ir a tres competencias acá en la ciudad de Bogotá. Vamos para México al Natural Adventure. Nosotros como gimnasio ya tenemos tres niveles de competencia, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El próximo año queremos abrir un nivel 4. Estamos trabajando muy fuerte en los procesos de nuestras deportistas. Está llegando gente nueva, gente que quiere aprender. Nosotros estamos ubicados en el barrio Nueva Marsella, muy cerquita al Parque Mundo Aventura y Plaza Las Américas. Los teléfonos de contacto son 307-34-55-41 o 304-632-21-34. En redes sociales nos encuentran como Dragonfly Cheer, como Dragonfly Accesorios, en Facebook como Dragonfly All Stars y por cualquiera de estos medios nos pueden contactar si quieren venir a ser parte de esta gran familia. ¡Chao!